Bueno, he tenido mucha ocasión de hablar con él, precisamente cuando esto sucede, estábamos en una visita al Parlamento Europeo y estuve con él muchísimas horas, justamente el día que sucedió fuimos al Parlamento Europeo a ver el funcionamiento y bueno, pues estuve con él muchísimas horas. Él está muy arrepentido de esa frase, él ha pedido disculpas al Grupo Parlamentario Popular por haber emitido ese día esa frase. Esa frase es desafortunada, es cierto que él la refería al feminismo radical, al feminismo totalitario, pero en todo caso es desafortunada, él lo asume y él nos ha pedido mil veces disculpas. Yo lo que creo es que hay que juzgar la labor de David Pérez como alcalde de Alcorcón, antes como dice consejero de Empleo, antes como portavoz, que ha sido una trayectoria siempre solvente de esfuerzo y de trabajo, porque juzgar a las personas por una única frase, yo creo que es un error. Si juzgáramos a muchos políticos conocidos en España por una única frase, pues yo creo que Pablo Iglesias ha dicho muchas frases desafortunadas, Albert Rivera ha dicho muchas frases desafortunadas y todos tenemos malos días y decimos frases desafortunadas.